Primo, no te vayas a olvidar del favorcito que te pedí. Sí, después de mi examen hablo con tu flaco. Ya, gracias. ¡Crisi! Jimmy. ¿Qué tal Cristóbal? ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, no, no. Solo quería hablar de algo importante contigo. ¿De qué? A ver, Cristóbal, tú y yo hemos tenido nuestros desacuerdos en el pasado, ¿no? Unas mechitas, pero ahora tú estás con mi prima, ¿no? Yo estoy con tu hermana. Ya, sin rodeos, Jimmy. A ver, Cristóbal, trabajar con tu ex es una mala idea. Te lo estoy diciendo porque no quiero que tengas problemas con mi prima. Ah, ¿eso te preocupa? Sí, ¿qué más podría ser? No sé, tal vez ese beso que te diste con Laia que te está comiendo la cabeza. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué pasa, mano? Ese día es pasado pisado, ¿ok? Y aparte yo puse la boca así. ¿Ok? Si estoy viniendo acá es para ayudarte porque no quiero que tengas problemas con Julie. ¿Está bien? ¿Jimmy? ¿Eres de aquí? A estas alturas, Cris, ya debería estar entrando en razón. Ajá. Y si le preguntamos a mi primo, hay que llamarlo. Buena edad. Buena edad. ¿Pasó algo? Segurito. ¿Qué es esto? Segurito Laia lo ha hecho por molestar. Bueno, lo logró. Y ahora va a tener que asumir las consecuencias. ¡No, no, no! ¡Alecia, Alecia! Lo que ella quiere es que armemos tuvo un escándalo para que ella se victimice y nos peleemos con sus chicos. ¿Sus chicos? ¡Nuestros chicos! Es que me pongo nerviosita en estos casos. Mira, esta foto no significa nada. Es más, seguro a ella los engañó para que se tomanan esa foto. ¿Y Ole, ahora tú eres la juiciosa? Mira, Jimmy, cómo sonríe y todavía deja que ella lo coja del cuello. Se supone que él tenía que ir para convencer a Cristóbal de que renuncie. Sí, eso está raro. Y el otro, taradazo ahí, feliz de la vida, mira a tu enamorado. ¡Alecia! Yuli, no me pides que me caigan. Ok. Te iba a decir que vayamos por esa maldita atrasadora. Seremos el mejor equipo. Tengo un montón de ideas para Francescas. El plan es abrir varios locales y tú, Jimmy, te vas a encargar del delivery en todos ellos. Así que ya puedes buscar una buena flota de vehículos, ¿vale? Una flota de mototaxis. Como la que tuvo mi hermana hace tiempo y le fue recontra bien. Y tú, Cris, además de ser el jefe de camareros, también te vas a encargar, pues, de todo el contenido fotográfico. ¿De verdad? Pues claro. Y vas a empezar por hacerme a mí unas fotos, porque Francesca me ha pedido unas nuevas para el restaurante. ¿Como las que tenía mi hermana? Sí, bueno, distintas. Que vaya más con mi personalidad. Ok. Y además también te vas a encargar de las imágenes para redes. Buenísimo. Hoy nos va a caer plata como cancha. ¿Sí o no? Estoy tan contenta de teneros conmigo a mis chicos. Salud por el nuevo fichaje de Francescas. ¡Salud! Nuevo fichaje. Ale, no, 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 así no. Trabajas para esta. Ale, deja que te explique. No, no, que me explique tu jefa. A ver, Laya, cuéntame sobre tus chicos. Así los llamas en la foto, ¿no? Alecia, ¿y qué querías que pusiera? Aquí con mis colaboradores. Puse mis chicos porque trabajan conmigo ahora. No seas tan desconfiada. ¿Subiste la foto que nos tomamos? Sí, pero no pensé que provocaría tanto revuelo. No puedo creer lo idiotas que son. Hermanita, por favor, bájale un toque, ¿sí? No tienes por qué haber metido a Julie en esto. Ella y yo ya conversamos de todo. ¿Habíamos conversado de qué, miserable? Julie, ¿qué te pasa? ¿Y todavía lo preguntas? O sea, que mi primo viene acá a convencerte de que renuncies y nos encontramos a los dos campantes celebrando. Por favor, cálmate un poco. Julie, escucha a tu chico. Perdón, no vuelvo a usar esta palabra. No la voy a volver a usar. No puedo con tu hipocresía. Vale. Suéltame, Jules. Por favor, déjala, déjala. Tranquila, Ale. Yo me encargo de lo que querías hacer. ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! Amor, ¿qué te pasa? Me dijiste que todo estaba bien. ¡Estaba mal asesorada, pues! Bueno, mejor vámonos antes de que ocurra algo. ¡No, no, no! ¡Te voy a agarrar de las mechas! ¡Aléjate de mí, chico! ¡Es mí, chico! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya! No te vas a salir como tuya, tía. ¡Muéveme! ¡No, no! Pero... ¡Ya, a ver! Alicia, Alicia, solo dame cinco minutos, por favor. Julie, por favor, escúchame. Cinco minutos, nada más. Cinco minutos, ni un segundo más. ¿Podríamos hacer lo mismo y conversar en tu casa? No. En mi casa siempre hay gente. Si me quiere decir algo, dímelo acá. ¡Dos minutos! Ale, pero no me dejas hablar. ¿Por qué no dices nada convincente, Jimmy? Ya, ya. Pero, por favor, pon de tu parte, ¿sí? ¡Ah! Así como tú pusiste de tu parte para convencer a mi hermano, te pedí que lo salvaras. Y tú te hundiste con él. Pero es que no me dejas hablar. Ya. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es ese increíble motivo para que me traicionaras? A ver, mi amor, mi amor, yo no te he traicionado, ¿sí? Sí. Coqui ya no va a poder apoyarme con el instituto. Necesito encontrar otro ingreso. ¡Rápido! Bueno, pero... ¿No hay otra opción que trabajar con Laia? Sí, sí. Puedo buscar otra chamba, de todas maneras. Pero... Tengo que hacerlo rápido, porque si no me friego, ¿sí? Y esta oportunidad me cayó del cielo, Alicia. Jimmy, esta oportunidad vino del mismo infierno. Laia lo hacía a propósito para fregarme y tú le sigues el juego. Pero, ¿sabes qué? Si no eres capaz de darte cuenta de eso, no sé ni para qué discutirlo. Voy a renunciar al restaurante y buscar otra chamba. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que pasar algo crítico? O estoy al borde de la muerte o tengo que explotar de rabia para que reacciones. No es así, Jimmy. Tienes razón. Disculpa. Además, tú vas a trabajar conmigo. ¿En quién crees que pensé para quedar el delivery de mi negocio? Bueno, no me dijiste nada. Pensé que era obvio. Está bien. Voy a... Voy a hablar con Laia ahora y rechazar su oferta. Ok. Pero cuando vayas a hablar con ella, mantén tu distancia, ¿sí? No sea que te robe otra vez. Mi amor, me dijiste que respetarías mi decisión. Sí, porque pensé que ibas a ser inteligente. O sea, ¿soy un idiota por aceptar un trabajo que necesito? No. Eres un taradazo por poner el riesgo en nuestra relación. ¿Taradazo? Ya dije. Julie, Laia no me mueve ni un pelo. La que quiero eres tú. No confío en ella. Ella va a hacer esto lo imposible por separarnos, Cris. Nadie nos va a separar. Claro. Trabajando a su lado tantas horas. No a su lado. Ella va a estar preparando platos y yo voy a estar atendiendo al cliente. Cada uno en lo suyo. Julie, mi amor. Si ella me coquetea o te falta el respeto de alguna manera, voy a ser el primero en irme. ¿Sí? Oye, confíame. Jimmy, Jimmy. Necesito pedirte un favor. Habla. Por favor, no le digas a nadie que le voy a tomar fotos a Laia. No quiero que ni Julie ni Alesia se enteren. ¿Quieres que les mienta? No. Solo no se los menciones y no les digas nada. Por favor, tú sabes que no estoy haciendo nada malo. Solamente estoy haciendo mi trabajo como un profesional. Ellas no lo van a entender. Bueno, la verdad es que con todo lo que ha pasado, no quisiera ocultarle nada a Alesia. De hecho, estoy yendo a hablar con Laia para renunciar. Pensé que necesitabas el trabajo como urgencia. Sí, pero tu hermano me dio un trabajo en su emprendimiento. Perdón, Cristóbal. Está solo. ¿Qué pasa? Perdón, Cristóbal. Perdón. Perdón. Perdón, Cristóbal. Perdón. No, no, no. A ver. Ya no voy a trabajar. No puede ser. Ya no puedo... No puedo seguir... No puedo seguir... Frente a... No. Ni siquiera he empezado. A ver. No puedo. Dime, ¿cómo vas? Bien, ¿qué tal? Por favor. Gracias. Bueno, vine acá porque tengo que hablar un tema contigo. ¿Tienes más ideas para el trabajo? No, no, pero sí es sobre el trabajo. Chico proactivo, me gusta. Bueno, en realidad no son muy buenas noticias, pero son noticias. Y aparte no es algo que no se pueda solucionar. Claro, sí, solo tenemos que encontrar a alguien más que pueda hacer el trabajo. Es que no sé muy bien qué me quieres decir. ¿De qué? Tengo que renunciar al trabajo que me diste. ¿Cómo que tienes que renunciar al trabajo? Te están obligando. No, no, nadie me está obligando. No, no, es que... Es que Alicia y su papá van a abrir un restaurante. ¿Ah? No sabía. Sí, es un dark niche en uno de esos restaurantes que solo funcionan por delivery. Ah, va a abrir una dark kitchen. Ajá, eso. Sí, van a abrir muy pronto y yo me voy a encargar del delivery. Jimmy, no puedes hacerme esto. Yo he contado contigo. Pero yo te puedo ayudar a encontrar a alguien. Es que yo te necesito a ti. Alguien de confianza, alguien que me dé seguridad. ¿Qué te parece si trabajas en los dos sitios? ¿Trabajar para ti y Alesia? Es cuestión de que te organizes. No, no, ya tomé mi decisión, sorry. Mira, el delivery es una parte muy importante del nuevo Francescas. Y tú, pues serías perfecto para el puesto. Imagínate que hay un pedido de, no sé, ponle pescado. Y el cliente te pregunta que, pues con qué vino puedes acompañarlo. ¿Tú qué le dices? Un vino blanco o un rosé ligero. ¿Ves? Es que eres perfecto para el puesto. Es que ya no solo eres un delivery, eres un representante de Francesca, pues con experiencia. Ah, sí. Y, además, pues te ofrezco el doble de lo que te dije. ¿El doble? Jimmy, me haces falta para arrancar. Y así hay tiempo para que os prepares a otro chico. Sí, ok. Y, además, te puedo dar un adelanto para que cubras, no sé, gastos. Porque, bueno, el negocio de Alessia está empezando y tiene pocos clientes. Y tú, pues para que no sufras económicamente. Y, bueno, cuando ya vaya bien, me dejas y te vas full time con ella. ¿Qué te parece? Eh... Está bien, está bien, acepto. Muy buen chico, eres un chico muy listo. No has tomado la mejor decisión. Yo sé que esto te puede traer problemas con Alessia. Pero si quieres, esto es un secreto entre tú y yo. ¿Cómo? ¿No le vas a decir a nadie? Te juro que no se lo voy a decir a nadie. Me estoy enloqueciendo, baby. Me estoy enloqueciendo, baby. Me estoy enloqueciendo, baby. Yeah, I'm ready to be... Gracias.